En rueda de prensa cumplida la mañana de este jueves, la Policía Nacional reportó la captura de un joven de 18 años de edad en el asentamiento humano 12 de agosto al suroriente de la ciudad. Al joven capturado se le halló en su poder un arma de fuego sin permiso alguno para su porte. La captura de un sujeto mayor de edad en el que se le pudo incautar un arma de fuego tipo revólver y con la cual pretendía cometer hechos de hurto. Este sujeto ya tiene antecedentes cuando fue menor de edad, él fue aprendido por porte ilegal también y por delitos de hurto. Este sujeto lo capturamos en el barrio 12 de agosto, precisamente como les digo y recalco, el apoyo de la ciudadanía es fundamental en las denuncias y en la información que le lleguen al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Según la policía, el joven capturado presenta antecedentes penales. Logramos nosotros brindarle a la ciudadanía y garantizarle mucho más su seguridad en el tema del hurto, ya que con esta captura podemos disminuir muchos casos que se nos pueden presentar, sobre todo ahorita en el mes de diciembre y en futuros meses. Igualmente, recalcarle por favor a la ciudadanía que ya llega la época de sembrina y nosotros tenemos que garantizar la seguridad desde nuestra propia cuenta. Recomendarles por favor, cuando lleguen a las entidades financieras, por favor hacer uso del acompañamiento policial para evitar que se nos presenten casos de hurto. La Policía Nacional recordó a la ciudadanía tener precauciones para que en estas fiestas de sembrinas no sea sorprendida por la delincuencia.